El mundo está muy malo 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 Si yo te quiero salir, todo el mar te quedará Y siempre te va a despegar tu vida No soy malo, hay siempre ritmo en nuestro mundo A la hora de entrar, la mañana te tocará Pero es tu gran seguridad, y siempre al ritmo A la hora de entrar, la mañana te tocará Gracias